Música 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 Todos misteriosos, todos inocentes, todos sexy, sexy e inteligentes Gente que parece que no siente, transparente, anestesiada y preocupada de la cámara presente Mira mi nuevo pantalón con mi smartphone, la sesión en mi habitación Voluntaria explotación para convertirme en clon, sin profundidad y menos emoción real Así que subo una foto casual como que no me doy cuenta Le estoy una frase poética y listo, vamos a ver si aumenta el número de mi ansiedad Sin comentar códigos de mi realidad Y causando la existencia de la venta de una imagen, una identidad Que se replique en miles de millones, es un lenguaje extraño Nuevo año por año, la real soberanía del mercado en el rebaño Y tú Música 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 ¡No voy a darme el pará! 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 Pero a ustedes se les conoce como los frontmen, que es lo que se dé concepto, los frontmen. El otro día estuvimos con marineros, que es un dúo, y yo le decía, al hacer, le dije en un momento, sí, porque tú eres una gran frontman. Y bueno, como que corregí, y me dijo, no, frontman, está bien, está ok. No tengo ningún problema. Ustedes se insertaron en la escena musical con la moral distraída de una manera súper profunda, porque se insertaron tocando, tocando muchísimo. ¿Cuántos años llevan tocando? 12 años casi. Partimos del 2010. ¿Pero siempre con la moral o antes con las bandas típicas? No, el Abel tuvo sus bandas en el colegio, yo tuve mis bandas en el colegio, pero nosotros somos de Chillán, entonces nacidos, o sea, bueno, yo nacido y criado allá, el Abel criado por allá, pero cuando nos vinimos a Santiago, estábamos abocados al teatro, 100% al teatro. Claro, y del teatro nos pasamos a tocar. Y esa es la conexión que ustedes hacen, porque tú estabas dirigiendo una obra y como que ahí empieza la moral distraída. Claro, hicimos una obra de teatro, que era, no sé si una obra de teatro, hasta el día de hoy nos cuesta identificar qué es lo que era. Era teatro, sí. Era teatro, un espectáculo. Una performance. Una performance, teatro, bueno, es la misma dificultad que tenemos para clasificar a moral, para clasificar a plumas, como que sepa. Vamos a tratar, vamos a tratar, nos va a costar, pero vamos a tratar. Y por ahí había una banda que tocaba, que tenía que tocar, que eran los mismos actrices. En la obra. En la obra, claro. Sí, sí. Entonces, en un momento la obra se acabó y continuamos con la banda. Camilo, él fue el que dijo, continuamos, porque además el Camilo tenía composiciones. Yo, de hecho, nunca había compuesto. Sí, porque, sí, componido. Yo nunca había componido, nunca, nada. Componido. Yo tenía como un EP como con cinco o seis canciones que está ahí metido en el fondo de... ¿Como 16 años tenía con él? No, no, como 18. Como un chorizo personal, así. Sí, sí, y temas tipo guitarra, voz, y tenía un amigo que tocaba cello, entonces él metió un cello y otro amigo que después fue el bajista de la moral, le grabó unos bajos y eran en la onda como de Debian Rice, como baladita, así, muy tranquila. Y había uno de esos temas, un par de esos temas que la vela era como, oye, pero pongámosle y va a funcionar así fue y va a funcionar y por ahí partimos montando algunas cosas ya seamos rigurosos entonces, mira aquí en este programa tuvimos a don Vicente Cifuente que sale de Chillán se va a República Dominicana y vuelve con la bachata en cada poro de su cuerpo nuestro primo Vicente Cifuente en serio primo el primero de segundo grado ¡Posta! ¡Guau! Así es, así es. O sea que esta cosa de los mestizos parece que está en la sangre, ¿no? Porque contemos la historia completa. Nació en Chillán, nació en Suecia, Abel. Sí, en Suecia, sí. ¿En serio? ¿De Suecia, de vuelta a Chillán? De Suecia a Cuba. De Suecia a Cuba. Cuba, Canadá, Uruguay y Chillán. Madre uruguaya, papá chileno. Sí. Claro, nuestro padre uruguayo, nuestra familia entera. Claro, claro. Uruguaya, nuestra madre chilena. Y por ambos lados de las familias exiliadas y escapadas de sus propias... Eso conversamos con Camilo mientras... ...de sus respectivas dictaduras. Eso conversamos con Camilo antes de esta entrevista que, en el fondo, igual es una locura porque... O sea, dictadura en Uruguay, dictadura en Chile. Los papás quedan volando y ustedes así tienen esta regambre cubana que, en algún momento, de hecho, alguien pensaba que ustedes eran unos cubanos que estaban aquí en Chile. Eso les debe haber pasado harto, ¿no? Claro. Yo creo que abusamos un poco del canto cubaneado en su inicio. Y yo creo que eso nos terminó por confundir. Pero es que nuestra familia, como decía el Abel, tanto por el lado de madre como padre, se crió toda y se desarrolló en gran medida allá en Cuba. Entonces, como un... No sé si se siente como una patria, pero algo bastante similar. Tenemos familia, tenemos primos, tíos, tías que viven allá, que intentamos ir a verlos de vez en cuando. Entonces, hay una cercanía con el país y con la familia también, que es muy bonito, porque es una relación de profunda intimidad, pero de profundo agradecimiento también. En un momento, no es que se fueron allá a vacacionar, se fueron pensando en querer estar acá y no pudiendo estar acá. Y fue un país que no solo lo recibió, sino que abrazó a la familia, educó a la familia, lo hicieron conocerse. Mi papá y mi mamá se conocieron allá en Cuba. Y nos crió en esa cultura también, que fue como la unión. Hasta el día de hoy se juntan nuestros familiares de origen chileno, de origen uruguayo, otros como de origen canadiense, otros de origen español. Pero hablando entre ellos, hablan como cubano. Y es muy gracioso. Como que estamos todos fuera de esta pieza, estamos todos hablando con nuestro acento. Y entramos a la pieza, todos se van a hablar como cubano. Es muy raro, es muy cómico. Porque era como el vínculo común en los que los crió, la cultura, el lenguaje. Los chistes, las historias que se cuentan.